Continuamos con más y vamos a hablar de artistas bolivianos, porque nuestros artistas nos hacen quedar muy bien y quiero saludar a alguien muy especial, Marcos Tavera con nosotros desde los Estados Unidos. Hola Marcos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en todo a pulmón, buenas noches. Priscila, buenas noches y gracias por el contacto. Igual para mí es un placer estar en tu programa y a través de él contactarme con tanta gente linda que hace muchos, hace muchos años no veo, ¿no? ¿Hace cuántos años en los Estados Unidos, Marcos? Bueno, prácticamente este año se cumplen 30 años desde que me vine de Bolivia y bueno, digo físicamente hace 30 años, pero nunca he salido de la patria, pues siempre hemos estado pendientes de sus actividades, siempre con el corazón pensando en nuestra tierra y en nuestra gente, ¿no? Bueno, y tu música lo refleja así también. Bueno, trato de ser lo más honesto posible con mi sentir y eso se traduce obviamente en música, ¿no? Y ese es nuestro lenguaje con el que seguimos avanzando. Bueno, para un músico boliviano debe ser también complicado o difícil ingresar al mercado norteamericano con la fusión de la música actual, con todo lo que tenemos ahora, con la música boliviana. Cuéntanos un poquito de esta experiencia que te toca vivir a ti. Bueno, en realidad, digamos, el tema va por el concepto, ¿no? Yo creo que la música, más allá de los chauvinismos, etc., es una expresión que es mundial. Obviamente, obviamente, te puedes acomodar a ciertas circunstancias, a ciertos lugares y, claro, nosotros traemos nuestra cultura del lugar de donde venimos. Es complicado, digamos, proyectar tus proyectos a nivel de mercado, pero no es complicado cuando se trata de difundir cultura. Y ahí es donde yo encuentro mi equilibrio porque, pese a que no estamos en grandes cadenas de televisión o estamos en grandes programas artísticos, nuestra música llega a diferentes sitios, en diferentes niveles y es muy bienvenida. Tenemos la fuerza de nuestra música telúrica, de nuestra cultura que nos abre las puertas en todo lado. Y la música que tú nos regalas ahora con un nuevo sencillo, con una nueva propuesta, también está realmente linda. Ah, muchas gracias. Es una fusión. Trato siempre, como te decía, de ser honesto conmigo mismo. Y, bueno, yo me he nutrido de rock, me he nutrido de jazz en mis inicios y me he nutrido siempre de nuestra música ancestral. Por lo que mi propuesta es combinada, es una fusión, pero no una fusión forzada, sino es algo natural, ¿no? Bueno, estamos escuchando de fondo ya la canción y viendo algunas imágenes, por favor, de lo nuevo, que es Pajpaku. Correcto. Pajpaku es el trabajo más reciente que hemos hecho. Tengo la suerte de estar acompañado en este proyecto con Óscar García, varios músicos de Alter Andino, músicos nacionales, y también en el video la participación importantísima del cineasta boliviano Tonche Antezana. Ahora, ¿las locaciones que elegiste? Bueno, hicimos la filmación del video en La Paz, se ve en San Francisco, especialmente con los muchachos allá. Y yo hice las imágenes acá en Nueva York, en diferentes sitios como en Times Square, y también hicimos en la 169 una emblemática estación de trenes, donde el arte aflora en las paredes y en todo lado. ¿Cuánta gente participó del video? Bueno, en realidad en La Paz eran más de 20 personas, acá hicimos las tomas como 6 o 7 personas. ¿Y vienes a Bolivia para promocionar tu música? Adelántanos eso, por favor. Bueno, las ganas no me faltan, estamos acomodando un poco los trabajos que tenemos pendientes, y deseamos con todo el corazón de estar el próximo 2019. Creo que va a ser posible hacer una gira por Bolivia. Estamos desesperados de volver a la tierra y brindarles lo mejor que tenemos. Muy bien, entonces Marcos, por favor, quiero que seas tú el encargado de presentar al país este nuevo sencillo, esta producción tuya, esta producción tuya, desde los Estados Unidos para Bolivia. Bueno, en estos tiempos donde se hace todo lo contrario a lo que se dice en diferentes estamentos políticos, sociales, económicos, religiosos, y bueno, también en las calles y en nosotros mismos, las contradicciones como seres humanos que afloran, para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho cariño, y con mucho cariño, ¡pajpacu! Adelante entonces, escuchemos. Gracias. Iluminado por el sol de los Andes Del firmamento, la estrella mayor Son tus transacciones diagramadas al viento Hasta la luna ya no quiere salir Parandulero, vendedor de milagros Desde el Olimpo tu veneno vital Va la lluvia seca humedeciendo tu verbo Es fuego helado que te quiere quemar Vas, vas, tu hacedor de nada Viajando a lingusas Vas, vas, tu lleno de vacíos Muño solo entre la multitud Fiebre de frío Lluvia te quema Cambio constante, fantasía real Tu luz oscura Susurra gritos Tu alegre dolor Miente, miente Que algo quede en la mente siempre presente Y que se indolora como frágil vacuna Contra todo pensamiento Subertor de los órdenes imaginados Y por imaginar Como la sangre que circula por la corriente De los que siguen la corriente del discurso